hace unos dias publique un video donde mostraba como arreglar un xiaomi mia 2 que no iniciaba pero a algunos ese metodo no le funciono no podian desbloquear el bootloader que era un requisito imprescindible para arreglar el telefono y hoy vamos a hacer un test point que nos permite flashear una roll oficial aunque tengas el bootloader bloqueado para este metodo tendremos que quitar la tapa trasera al telefono y voy a usar un kit de herramientas de las que venden en amazon por 2 o 3 euros y traen los destornilladores mas comunes una ventosa y un par de palancas de plastico para no arañar el borde del telefono debemos quitar la bandeja de la tarjeta nano sim y los dos tornillos que hay al lado del conector de carga luego con la ventosa separamos un poco la pantalla por la parte del conector y metemos una de las palancas de plastico y poco a poco vamos despegando la pantalla de la carcasa del telefono haciendo palanca suavemente como vemos la pantalla enciende perfectamente eso si con el fallo de inicio y bien ahora debemos desconectar el conector de la bateria asi que tenemos que quitar una chapita pequeña para poder acceder al conector que es este que veis asi que lo desconectamos lo que vamos a hacer es un test point como dije antes que consiste en unir puentear dos puntos de la placa del telefono y en el caso que tengas otro telefono que no sea un xiaomi mi a2 puedes seguir los mismos pasos de este video pero antes busca por google una foto poniendo test point y el modelo de tu telefono y asi sabes exactamente que puntos tienes que unir en el caso de este xiaomi mi a2 estos dos puntos estan debajo de este conector y estos son los dos puntitos que hay que unir que son de color dorado para unir estos dos puntos voy a ayudarme de una herramienta de precision como es este clip que lo vamos a deformar hasta que quede asi mas o menos y tambien podemos usar unas pinzas en el pc vamos a instalar el driver de qualcomm que lo dejare en la descripcion del video y al abrirlo aqui vemos dos drivers seleccionamos el que pone ethernet asi que lo instalamos y luego nos pedira reiniciar el pc abrimos el administrador de dispositivos que es el que nos va a avisar si ha reconocido el telefono y para que el telefono no se mueva al conectarlo al pc ponemos algo delante y hacemos el puente sin la bateria conectada y a continuacion conectamos el telefono al pc esperamos unos segundos asi puenteado hasta que aparezca en el administrador de dispositivos nuestro telefono que debe aparecer como un dispositivo qualcomm una vez que ya lo ha reconocido ya podemos flashear la rom de xiaomi en modo flash all y si no sabes como flashear una rom te dejare un enlace donde explico como hacerlo y vemos que lo reconoce como puerto com en mi caso es el 8 en tu pc pues puede que aparezca con otro numero de puerto com pulsamos en el boton flash y comienza a flashear la rom en este telefono con bootloader bloqueado y que no podiamos iniciarlo como vemos ya inicia perfectamente y solo nos quedaria ensamblar el telefono y configurarlo con nuestros datos igual que cuando estaba nuevo. bueno pues espero que os haya servido este video para recuperar tu telefono si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video.